Como una alternativa a la tenencia verde, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que consiste en la creación de un fideicomiso de movilidad urbana sustentable. El diputado Alejandro Hermosillo explicó que para no cobrar más impuestos a los ciudadanos, este fideicomiso obtendría dinero de las fotomultas, refrendos y multas tradicionales. En Jalisco se recaudan 1.500 millones de pesos al año por estos conceptos y lo lógico sería etiquetar una parte de ese recurso para el cuidado del medio ambiente. El gobernador ayer hablaba de un fondo semilla de 6.5 millones de pesos. Es realmente hasta ofensivo al nivel del problema que tenemos. 6.5 millones de pesos ni siquiera alcanzaría para comprarle un cubrebocas por ciudadano de Jalisco. No resuelve nada. Con este tipo de iniciativas orientamos el gasto, transparentamos lo que se está utilizando y empezamos a resolver un problema. Este fideicomiso sería administrado por universidades, organizaciones ciudadanas, el Instituto Metropolitano de Planeación, ayuntamientos y gobierno del Estado. Para garantizar su transparencia tendría auditorías constantes. La iniciativa reformaría el artículo 73 bis de la Ley de Calidad de Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.